En otra sección de términos económicos financieros que deberías conocer, quiero hablar acerca de algo muy importante que es el historial crediticio. Este es un informe que detalla aquella información más relevante acerca del perfil financiero de una persona física o jurídica. Este término es muy importante ya que aquí se encuentran detallados todos tus antecedentes financieros y con él las instituciones financieras podrán evaluar para poder darte más oportunidades en un futuro. Así será más fácil que puedas conseguir más créditos, préstamos para tu consumo, para inversiones y por eso es importante ya que es como tu carta de presentación para conseguir préstamos dentro de las entidades financieras.